Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy es un día muy triste para Puerto Rico, como yo digo a veces. Hoy es sábado 24 de septiembre del 2022 y estamos a seis días de Fiona. Día en que el gobierno de Puerto Rico abandonó al pueblo de Puerto Rico. Yo me imagino que después de esto lo que vendrá será la renuncia del gobernador Don Pedro Pierluisi. Y digo esto porque el gobierno de Puerto Rico ciertamente ha abandonado a este pueblo. Como si no fuera suficiente con las metidas de pata de tanto de los portavoces de Luma, Abner Gómez, como del propio gobernador, que dijeron el martes que aquí la luz iba a llegar martes a miércoles y hoy estamos a sábado y siguen cometiendo errores tras errores como si no fuera suficiente. Mire lo que supuestamente ha dicho el gobernador y digo supuestamente porque aunque es una noticia del periódico Noticiel, mi mente quiere pensar que esto no es verdad, que hay alguien que le está haciendo una broma pesada en la fortaleza del gobernador. Mire lo que dice esa noticia. Gobierno no actualizará hoy la situación tras Fiona, hoy sábado. Pese a que hay un nuevo apagón, no habrá conferencia de prensa para ofrecer detalles. Esto es desastroso cuando el gobierno no abra. Me imagino que lo próximo será la renuncia del gobernador Don Pedro Pierluisi. Aquí está la noticia de Noticiel. Gobierno de Puerto Rico confirmó hoy sábado que no va a realizar ruedas de prensa para actualizar la información de recuperación tras el paso de Fiona. Quiero detener eso ahí para que ustedes vean lo grave que es cuando un gobernador y su staff, aunque ya hace par de días que el gobernador no sale en conferencias de prensa y eso no estaba del todo mal porque estaban informando al pueblo de Puerto Rico con diferentes. Y me dice aquí informando. Bueno, desinformando como sea al pueblo de Puerto Rico con diferentes achichincles de estos de las diferentes conferencias de prensa. Algunos muy bien intencionados y otros que están ahí cuando deberían estar afuera en la calle trabajando. Esa es la verdad. Pero le informaban al pueblo de Puerto Rico o desinformaban y uno como que tenía la esperanza de que algo iba a pasar, de que estaban haciendo algo. Cuando un gobierno se esconde y no informa, entonces yo no sé qué esperar aquí. Yo le voy a hacer un resumen de lo que está pasando aquí. El portal de emergencias del gobierno de Puerto Rico, habilitado por la administración Pierluisi, no ha sido actualizado para el evento. Ese portal refleja que hay un 46.5 de los clientes de Luma que ya cuentan, Lurma, que ya no tiene cómo llamarle, que no cuentan con energía eléctrica. Mire esto. Pero en la madrugada de ayer viernes para hoy sábado hubo otra falla que también sacó a clientes del servicio. Esa fue registrada en la línea de transmisión de 36.900 voltios que sale de Costa Sur y Ecoeléctrica. El número de clientes que se quedaron sin servicio tampoco fueron precisados. O sea que no sabemos qué es lo que está pasando aquí. Ahora, lo que sí sabemos, dice Noticiel, es que esta semana en dos ocasiones Luma Energy no cumplió con las proyecciones que pidió el gobernador para restablecimiento de la energía. O sea que no le hicieron caso al gobernador. Luma Energy no le hizo caso y no cumplieron con las proyecciones. El martes, este martes de esta semana que ya va pasando, que se está acabando, que acaba mañana domingo. Sí, hay diferencias sobre cuándo empieza la semana. Pero vamos, este pasado martes, el primer ejecutivo del país aseguró que gran parte del país estaría energizado, dijo el martes, entre hoy y mañana. Eso fue lo que dijo él el martes. Yo tengo las expresiones, por si acaso alguien se lo olvida. Vamos a verla. Pero les aseguramos que gran parte de Puerto Rico va a estar energizado durante el día de hoy y el día de mañana. los thumbnails, las portaditas, donde yo les dije que esto iba a tardar días y en uno o dos de los videos les dije esto va para el fin de semana. Esto va para el fin de semana. Y más sé yo como persona que ha pasado por todo esto y que vivió María y pasé María en Carolina. y viví María conmigo, igual que la mayoría de ustedes, por tres meses y pico. Y yo sabía que esto no iba a durar. Ahora, ¿por qué no decirle la verdad al pueblo? Miren lo que está pasando aquí. Miren esto. Sí, dámelo para atrás ahí para que vean. Luma Energy alega que habrá un aumento dramático de abonados con luz en dos días. Eso lo dijo el viernes. El viernes. Luma Energy dijo que eso iba a pasar. Aunque no ofreció las cantidades específicas. El consorcio de Luma Energy aseguró que en los próximos dos días, eso fue el viernes, ayer, iba a haber un incremento dramático en la cantidad de abonados con servicios de energía eléctrica. El portavoz de Luma, el ingeniero Daniel Hernández, indicó que del jueves a ayer viernes se iba a registrar un aumento de 120 mil clientes. Pero eso no pasó. Por su parte, recuerden esto, porque siempre yo digo lo siguiente. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar porque es importante que ustedes vean esto. Recuerden lo que pasó. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, indicó que sumaban la generación de Costa Sur con lo que se esperaba fuera llegar a 50 por ciento de los clientes. Pero de acuerdo con Hernández, pese al aumento de la energía, solamente se reconectaron 120 mil clientes. Dijeron el jueves que su expectativa era que los próximos dos días iban a tener un cambio dramático. Bueno, pues yo les tengo la actualización de hoy. Eso lo dijeron el jueves, que el viernes y sábado iba a haber un cambio dramático. Bueno, pues yo les tengo la actualización de hoy prohibido olvidar. La actualización de hoy es sumamente lamentable. Mírenla aquí. Vamos a ver si vemos la actualización de hoy aquí. Ahora nueva avería, nueva avería. Saca de servicio tres unidades generatrices de ecoeléctrica. Tanto Luma Energy como la autoridad explicaron que el problema responde a un fallo interno relacionado con el flujo de combustible. Esta noticia es del nuevo día y está actualizada hoy sábado a eso de las cuatro de la tarde. Los obstáculos en la restauración del servicio eléctrico continuaron en la tarde de hoy sábado, luego de que tres unidades generatrices de ecoeléctrica en Peñuelas salieron de servicio. Al momento de la publicación del nuevo día, Luma Energy no había precisado, mire esto, la cantidad de clientes o los sectores que se habían afectado por la avería. Muy conveniente, ¿verdad? En la cogeneradora privada. Sin embargo, el portal de Power Outreach de U.S. reportó a eso de las dos y media del mediodía que unos 856 mil, eso es casi 900 mil, clientes estaban sin servicio en todo Puerto Rico. De acuerdo con el Puerto Rico Emergency Portal System, a eso de las 10 y 42 de la mañana, Luma había reportado que cerca de 785 mil no tenían luz, lo que implicaría que desde ese momento unos 71 mil clientes, desde que los reportaron desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 71 mil clientes ya habían perdido el servicio. Mire esto porque lo estoy llevando hora tras hora tras hora tras hora. La primera noticia fue que el jueves dijeron que el viernes y el sábado iba a haber un incremento dramático. Guess what? Hoy es sábado y ya tres, tres generadoras salieron de servicio. A las 10 y 42 de la mañana dijeron un número, a las 12 había otro número y mire lo que pasa ahora con esta vaina. Mira lo que pasa. Aunque el portal del Power Outreach reflejaba a las 4 de la tarde que 828 mil 156 abonados permanecían sin servicio o energía eléctrica, el portal de emergencias del gobierno, Preps, señalaba que a las 3 de la tarde 732 mil clientes tenían servicio. Además, el portal sostiene que la isla cuenta con 1.1199 megavatios de generación. El problema es que aunque haya 1.1199 megavatios de generación, aunque cuenta con 1.1199 megavatios de generación para poner a Puerto Rico a producir, para producir toda la energía que necesita Puerto Rico, hacen falta 3.350 y solamente tenían 1.199. O sea, una tercera parte. Esa es la verdad. Para que Puerto Rico esté como de costumbre, hacen falta 3.350 megavatios. Pero lo que había hoy a las 4 era 1.199 megavatios. Díganle la verdad al pueblo. Un portavoz de la empresa señaló que la avería ocurrió luego de que se encendiera la tercera unidad de la central localizada en Peñuelas. Daniel Hernández, director de Proyecto Renovable, indicó que la falla en Ecoeléctrica respondió a un problema interno relacionado con el flujo de combustible. La autoridad de energía eléctrica confirmó la información en la cuenta de Twitter. Mire, sumamente importante. Los supermercados casi no tienen diésel. Hoy sábado siguen cerrando temprano. Había una fila kilométrica para echar diésel en diferentes garajes que le había llegado algo de diésel. La gente, las plantas eléctricas en su casa, los generadores, no tienen diésel. Muchas plantas de estas cubotas, otras plantas que usan diésel, no tienen diésel. Había gente especulando con el diésel, vendiendo un galoncito de diésel a 12 dólares. Un asalto a mano armada. Pero usted quiere tener luz y no quiere que se le dañe la compra. Ahora tiene que hacer este único ejercicio. Bueno, lleno la planta o dejo que se dañe lo que hay en la nevera, que me sale más barato que comprar o llenar la planta de diésel. Y me voy a comer fuera con la familia y espero a que un milagro devuelva la energía eléctrica. Bueno, como si no fuera poco lo de los supermercados y lo de la residencia, 50 instituciones hospitalarias todavía no están energizadas tras el paso del huracán Fion. ¿Usted sabe cuánta gente hay ahí listos para operaciones que no se pueden operar? Un montón. En la región de Ponce, apenas un 5% de los clientes cuentan con servicio de energía eléctrica. 5% de los clientes. Solamente 5. 5%. 5. El 95% de los clientes en Ponce están a oscura. Y los que tienen plantas de diésel, que usan diésel, pues siguen a oscura. A pesar de que la empresa Luma aseguró que esta mañana, que sobre un 46% de sus clientes ya contaban con servicio eléctrico, dentro de este grupo no figuran 50 instituciones hospitalarias que todavía no han sido energizadas casi a una semana. Imagínense cómo están esos hospitales del huracán Fiona. Según los datos provistos por la compañía que tiene a su cargo la transmisión y distribución del sistema del país, a eso de las 10 y 17 de la mañana, 100 de los 150 hospitales ya estaban energizados. Actualmente, 94 tienen servicio confirmado. Mire lo que dijo el alcalde de Aguadilla, que ahora, pues igual que el del Bayamón, tomó la rienda. Julio Roldán, me cansé y vamos a dar la batalla dura. El alcalde de Aguadilla activó brigadas para levantar la infraestructura del sistema en su pueblo. Eso es lo que tienen que hacer los alcaldes. Como el alcalde de Aguadilla, muy bien por don Julio Roldán, el doctor de los seguros, don Julio Roldán, muy bien por el alcalde de Bayamón y por muchos otros que están tomando este problema en sus manos. Para eso son los alcaldes. Se cansó de esperar por la brigada de Luma, el alcalde de Aguadilla, y comenzó hoy sábado el proceso de levantar líneas eléctricas que se cayeron tras el paso del huracán. Ahí está don Julio Roldán. Según explicó el alcalde de Aguadillano, ayer viernes comenzaron la contratación de ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para que les ayuden. Es la misión de energizar su pueblo. Mire el tweet de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego de tener todas sus unidades en servicio, Ecoeléctrica experimentó una falla en su terminal de gas natural que ocasionó la salida de tres de sus unidades. Personal técnico está inspeccionando, inspeccionando, mire eso, para determinar cuándo puede recuperar las unidades. Y a seis días de Luma, a seis días del apagón general, Luma dice que activar personal adicional le cuesta. Esto fue una noticia del portal de Jaguar Media, de Jay Fonseca, que es un portal excepcional. Cuando usted tenga la oportunidad, visite el portal de Jay Fonseca y Jaguar Media. Tienen una serie de periodistas ahí y sacan una serie de noticias con otro enfoque espectacular. Muchos de ellos trabajan con Jay en El Cuarto Poder y sacan unas noticias espectaculares. Mire esta noticia, la manera como le enfoca el portal de Jaguar Media. Hace días del apagón general, Luma Energy dice que activar personal le cuesta y que no sabe y que no hay dinero para eso. Dice Luma Energy, según el portal de Jay, que no tienen una partida presupuestaria para traer personal adicional a Puerto Rico. Mire eso, que hay cinco mil personas que saben de esto esperando para venir de Estados Unidos, pero que no tienen dinero. Mire eso, todo cuesta, respondió un funcionario de Luma. Todos los recursos que se utilicen cuesta. ¿Cómo vamos a pagar eso? Yo les había dicho a ustedes hace tiempo que Gwen Stensby administra a Luma como una corporación privada. Para él, Luma no pertenece al gobierno. Para él no tiene que darle cuenta ni al juez Antonio Cueva, ni a Raúl Torre de la legislatura. Por eso se niega a dar todos los papeles. Y como empresario al fin, tiene un presupuesto que cumplir. Por eso es que no coge muchos empleados para que les sobre más presupuesto para hacer y que más eficiente. Y mire lo que acaban de confirmar, que están pensando más en el presupuesto que en que los puertorriqueños y los hospitales tengan energía. Eso no lo digo yo, lo dice el portal de Jay. A seis días de la Soto de Fiona que causaran un apagón general, solo el 41% de las personas tenía luz. Y Luma no sabe cuántos municipios están totalmente oscuras. Todos los recursos que se utilicen cuestan. ¿Cómo los vamos a financiar? No te podría contestar esa pregunta. Lo que sí sé es que están disponibles, pero no saben cómo traerlo. Eso lo dijo uno de los funcionarios de Luma, que se llama Daniel Hernández, que admitió que eso representaría un costo adicional. Como ustedes saben, ya el alcalde de Guaynabo tiene casi encendido el municipio cuando de nuevo pasan estos tres problemas en la ecoeléctrica. Ayer había anunciado que casi un 50% al 60% se había energizado. Él entiende esto porque fue celador muchos años, trabajó con la energía eléctrica en la autoridad y trabajó también con Luma. Nueva sorpresa. El gobierno espera que próximamente miles de clientes cuenten con servicios de energía eléctrica. Esta noticia fue del viernes temprano, pero obviamente ya sabemos que eso no fue así. Vele en esta velaguira. Vele en esta velaguira. Esta es la velaguira del momento. Esta es una política que no sabe cuándo quedarse callada, cuándo calladita se ve más bonita. Oye, el que mucho explica, mucho se complica. Miren lo que acaba de hacer esta señora que va a correr para unas primarias y que aspira a la gobernación de Puerto Rico. Está cogiendo a Fiona como balón político. Mire esto. Jennifer llegó a la oficina de Luma, creo que fue ayer viernes en la mañana, como si Luma fuera a hacer algo porque ella llegara allí. Mire, vine a Luma a conocer el estatus de restablecimiento y tener detalles de los daños mayores de la red eléctrica. Que yo sepa Jennifer no es ingeniero. Jennifer no sabe tres pepinos angolos de electricidad. Que yo sepa a Jennifer, Jennifer que vive en Washington, le importa tres estupideces, le importa lo que pase con Luma. O sea, ¿para qué vino Jennifer? Para coger unos votos, para que la gente diga que está haciendo algo. Esto es asqueante. La política es asqueante. Mire esto. La comisionada residente de Washington, Jennifer González, llegó ayer viernes a las oficinas de Luma para conocer el estatus del establecimiento de la red eléctrica de Puerto Rico. A mí esto me da una risa. González Colón ya conocer su visita al edificio del consorcio a través de su cuenta de Twitter. O sea, no lo pudo hacer ni en privado. Tú sabes, en la que indicó que estaría indagando los detalles de los daños mayores. ¿Para qué? ¿Para qué? En horas de la noche de ayer, la comisionada explicó que debido a un atraso en su vuelo, oh Dios, no pudo llegar a la reunión entre el gobierno de Puerto Rico y los Estados Unidos, en la que se discutieron temas relacionados. Porque estaba en un hotel con el acondicionado. Se hubiera quedado por allá. Jennifer no pasó Fiona en Puerto Rico. No vino a las conferencias de prensa. No estuvo aquí. Esa es la verdad. Digo, el gobernador también estaba afuera un día antes de Fiona y llegó a última hora. Esta gente se la pasan viajando por todos lados. Esa es la verdad. Yo, ni Jennifer ni Pierluisi, por lo menos, a mí ninguno de los dos me chupó Limbert. Pero no me gusta que Jennifer utilice esto. Primero la boda, ahora estar desde afuera tirando piedra. Yo la veo como que tira piedra y esconde la mano porque va para una primaria. Estas cosas no deben no deben hacer esto. Estos políticos se le ve la costura. ¿Qué rayos hace Jennifer ahí? El Luma no entiendo. No entiendo. Ciertamente no entiendo. Pero alguien me lo podrá explicar. Yo sé que es buscando votos. Fuera de eso no quiero que Jennifer tenga la capacidad ni de mover a Gwen Stensby ni hable el mismo inglés que Gwen Stensby. Bueno, los republicanos la traicionaron con el embeleco ese que quería hacer y yo lo dije desde el primer día que eso salió en la prensa. Busque el video aquí que ese proyecto del plebiscito no iba para ningún lado. Que Jennifer no había contado con los republicanos y que se había aliado con los demócratas. Yo creo que fui el primero que lo dijo aquí. Antes que nadie. Yo dije que eso no va. No me lo cree a mí. Busque los videos aquí y busque la caratulita donde yo hablo del proyecto de estatus. Creo que ese video lo hice un sábado para que usted tenga ideas. Bueno, vamos a hablar de las cositas que tenemos para usted. ¿Desde cuándo no te deja ver a tu hijo o a tu hija? Ella o él que tiene la custodia y no te lo dejan ver. Dame una llamada al 787-389-8488. Podemos ayudarte. En 24 horas te ayudamos. 787-389-8488. Te vamos a atender bien chévere, bien chulín. ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres que te paguen la pensión de tus hijos? ¿Quieres la custodia compartida? Danos una llamada. 380-9848. ¿Quieres tú tener placas solares? ¿Quieres tú disfrutar de una buena energía? No estar dependiendo de Luma. Si usted está viendo este video y usted me está viendo a mí y está viendo a Ángel es porque sabe que yo le doy un apoyo y un respaldo tremendo. Ángel es una buena persona que le va a orientar de la mejor manera para que usted quiera su sistema de energía renovable. Una de las cosas que él hace siempre es que se precia de satisfacer al cliente hasta el último minuto. Yo le he visto a Ángel es más hasta pelea conmigo a veces porque a él lo que le preocupa es que usted te compre. Que esté satisfecho y que usted tenga el mejor sistema de energía renovable que usted puede pagar. Cheesecake de Red Velvet se escucha bien pero sabe mejor en fresca paleta. Cremosa mezcla de cheesecake hecha con queso crema y rellena de riquísimo bizcocho Red Velvet sin emulsificantes, saborizantes ni preservativos. Nunca has probado un best seller más delicioso. Vive la experiencia del mejor sabor con fresca paleta. Ven acá, se te dañó tu carro durante la emergencia de Fiona o está dañado por alguna otra razón. Mi consejo, llévalo a Metro Autoservices 787-983-2880. Apúntalo o dale pausa a este video. 787-983-2880. Llama ahí y dile que viste este anuncio aquí en en Show Mercado TV y arrancando la mañana. Visita www.metroplacetas.com Te van a hacer todos los diagnósticos gratis del aire acondicionado, de la computadora, del catalítico, del moffle, lo que tú quieras completamente gratis. Solamente dile que tuviste el anuncio aquí. Ellos están en Carolina, allí antes de los pollos de Sullivan, la avenida Sánchez Osorio y allí abren de lunes a sábado y en Barrio Obrero, en Santurce. Ve allí, dile que yo te envié y ya vas a ver cómo te van a tratar esta gente. Son espectaculares. Recuerda, tienes algún caso de custodia, de asume, de menores, 380-9848. Oye, ¿te gustó el video? Dale like y si te quieres suscribir al canal, muy agradecidos de que lo hagas. Suscríbete al canal Joe Mercado TV o Arrancando la Mañana. Que tengan todos dentro de lo que cabe. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que vean el programa, que tengan energía o lo vean en el celular. Un placer compartir con ustedes. Les habló el licenciado Joe Mercado. Esto es Arrancando la Mañana.